Vecinos en el fraccionamiento Mulsay hacen un llamado a las autoridades para poner un alto a un taller mecánico que afecta a varios vecinos, llegando al grado de agresiones verbales e invasión del espacio en su vivienda. El taller mecánico se encuentra ubicado en la calle 37, entre 12 y 16 del fraccionamiento. Los afectados reportan que esta situación lleva años y cada vez se empeora más. Yo no tengo ningún problema porque trabajen, yo sé que tienen que trabajar, pero tampoco se vale, como dice él, es mi derecho, yo también tengo derechos. Y lo que hace él es perjudicarme, porque, como yo le dije, puede trabajar lo que quiera, pero que no perjudique. Además, como está colindado con mi vecindad, cuando pintas los olores de tíner, de pintura, en la casa todo el día estamos con dolor de cabeza, y en las noches que están tomando, casi todos los días, viernes, sábado, hasta domingo, que es hasta medianoche, insultos, groserías, leperadas y cosas así. Solamente me dicen que yo vaya directo con la Jaiden, que yo ponga demandas, pero el señor es muy violento, es muy violento, tanto él como el otro muchacho tiran basura. Yo al joven le he estado suplicando que me quite este carro, porque toda esa parte de la casita que está donde está el coco, toda esa parte me pertenece a mí. Mis pacientes no pueden estacionar, porque si estacionan del otro lado, les tiran agua, o les agreden, o hay problemas. Esto va a tener consecuencias, nos van a rayar, tantito que yo me descuide, nos van a rayar el coche, se van a meter a las casas, va a traer serios problemas. No estamos protegidos, porque ellos no les exigen que tengan un lugar, un espacio para trabajar.